Y mañana somos amigos, amigos. Tienes mirada más, tan, 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 tuyo, letra, yo, mo' vivo, patina, na, na. Cuando estamos acompañados, solo... Continuamos con mucho más aquí en su casa, gente regia, y en este momento le voy a presentar las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad. Tenemos 12 grados centígrados, el viento se encuentra prácticamente en completa calma, con rachas de 5 kilómetros por hora, la humedad relativa en el 66% y la presión atmosférica estará marcando los 1,031 milibares, que es lo que nos depara el pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada. Disminuye, pues muy importante, la posibilidad de precipitaciones. El día de hoy baja un solamente 1%, la máxima que esperamos alcanzar por la tarde será alrededor de los 17 grados. Recuerde que si la humedad sigue elevada, la sensación térmica tiende a ser por debajo de lo que esté marcando el termómetro. Ya hoy por la noche esperamos que la temperatura descienda hasta los 10 grados centígrados. El día de mañana también amanecemos con temperaturas bastante frescas por la mañana, pero se va recuperando el termómetro. Vea usted nada más mañana miércoles un cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima de 7 grados y la máxima que estaremos alcanzando por la tarde será de 22 grados centígrados. El jueves un cielo completamente despejado, la mínima será de 10 grados y la máxima se recupera hasta los 24 grados. Y vea usted nada más los cambios para viernes y para sábado. Hay que cuidarnos mucho este viernes porque el síndrome prefrontal aumenta la temperatura máxima hasta los 28 grados. Y bueno, recordemos que en algunas zonas más altas se puede sentir todavía más calor. La sensación térmica puede ser de los 30 grados. Para este sábado amanecer con una temperatura alrededor de los 15 grados o todavía menos. Y también por la tarde esperamos una temperatura de 22 grados. Así que cuídese mucho, tomelo en cuenta, baja la posibilidad de precipitaciones, no hay lluvia, se comienza a recuperar la temperatura. Y bueno, pues hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más aquí en Gente Regia, como tú.